Un informe preliminar, ya que la misión solo está en condiciones en este momento de comentar las observaciones realizadas hasta la fecha. Quedan aún etapas críticas, incluyendo la finalización del escrutinio y la resolución de posibles impugnaciones que la Unión Europea continuará observando. Combatiremos, y yo particularmente combatiré, cualquier intento interesado de interpretar esta declaración a favor de intereses partidistas con los que no tenemos nada que ver. La misión de observación de la Unión Europea ha operado en Venezuela desde el 14 de octubre. En total, hemos desplegado 136 observadores provenientes de 22 Estados miembros de la Unión Europea, Noruega y Suiza. Durante esta jornada electoral, nuestros observadores han estado presentes en los 23 Estados de Venezuela y el Distrito Capital. Componentes técnicos de las elecciones, a través del diálogo interno, elevaron a cabo los preparativos electorales de manera eficiente y como estaba previsto inicialmente. Sin embargo, la campaña política estuvo también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. A pesar de que el marco legal establece una potestad sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, en el Consejo Nacional Electoral no hubo sanciones a las violaciones. Sin anticipar las recomendaciones que el informe final de la misión proporcionará, esto demuestra que el CNE necesita ser reforzado en sus poderes sancionatorios. El marco legal electoral venezolano cumple con la mayoría de los estándares electorales internacionales básicos. Nuestra misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, la ecualidad y transparencia de las elecciones. En el terreno estrictamente electoral se han dado inhabilitaciones arbitrarias de candidatos por vía administrativa. Y se han suspendido o se han retirado a los dirigentes y miembros más reconocidos de algunos partidos el control de su...